En este video vamos a hablar sobre la función de transferencia de un sistema discreto. La función de transferencia de un sistema discreto no es más que la transformada Z de la respuesta e impulso del sistema. Nos sirve para describir al sistema. Entonces podemos calcular la función de transferencia del sistema discreto a partir de la ecuación en diferencias. Para ello ocupamos estas reglas sencillas, ¿verdad? Que es las variables que son la entrada y la salida, ¿verdad? Simplemente van a tener una transformada Z, ¿verdad? Que es, a X de N le corresponde X de Z y a Y de N le corresponderá Y de Z. Lo clave aquí es que los términos que tienen este factor que implica los valores anteriores, ¿verdad? X de N-1, X de N-2, N-3, etc. Al aplicar la transformada Z, da como resultado la transformada Z de la variable multiplicado por una potencia de Z. Entonces aquí tenemos N-4, aquí vamos a tener Z a la menos 4. Tenemos N-1, como en este caso, el factor a multiplicar sería Z a la menos 1. Es decir, lo que tengamos acá va a ser el exponente de Z. Entonces, aplicando estas reglas a esta función de acá, tenemos Y de Z igual a 2 por X de Z. Y seguimos con más 3 por X de Z por Z a la menos 1. Ya que tenemos N-1 acá, sería Z a la menos 1, igual acá. Luego, simplemente ordenamos. Es decir, ponemos las Y del lado izquierdo y las X del lado derecho. Sacamos factor común, Y y X a cada lado, ¿verdad? Y de este lado y X de este lado. Y luego, pasamos a dividir X y toda esta expresión pasa a dividir aquí a la derecha. Entonces, ya que nos queda Y entre X, salida entre entrada, eso es la definición de función de transferencia, la relación de la salida entre la entrada. Entonces, la función de transferencia de este sistema es tanto esta expresión en potencias negativas como esta otra expresión en potencias positivas. Ambas son válidas. De forma general, ¿verdad? De este ejemplo particular, podemos generalizar a esta expresión. O sea, donde tenemos una sumatoria, ¿verdad? Tenemos aquí un polinomio, un polinomio que es una sumatoria de términos que van desde K igual a cero hasta un valor máximo. Entonces, ahí vamos a tener M más uno sumando, ¿verdad? M más uno sumando. Por ejemplo, aquí este dos sería el B sub cero. Este tres sería el B sub uno multiplicado por Z a la menos uno. Es decir, básicamente, hasta la potencia de Z que corresponde. Y abajo vamos a tener el caso de vamos a tener uno más, o sea, que aquí en este caso A sub uno sería menos punto uno. Y así sucesivamente podemos tener más sumando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!